Según el Contralor, en la Secretaría de Movilidad de Medellín en el periodo 2011-2014, al parecer por manejos administrativos, dejaron prescribir multas y sanciones superiores a los 127 mil millones de pesos. Estos recursos, que por ahora están embolatados, son considerados por el ente disciplinario causal de un presunto detrimento patrimonial. Vimos que no se adelantó ningún proceso con respecto al tema de las multas y a los temas de comparendos en la ciudad. Por lo tanto, son platas que ya no puede recuperar la administración. El secretario de Movilidad explica que en la actualidad no hay un solo caso de prescripción de multas o sanciones. Según la entidad, en los últimos tres años pasaron de 900 cobros jurídicos a más de 30 mil. En esta administración hoy no existen ni prescripciones ni causidades. Desde 2012, la Contraloría de Medellín ha realizado 522 auditorías a entidades públicas de la ciudad. De ellas surgieron 207 hallazgos fiscales y 228 disciplinarios.